¿Qué tal amigos de Liderazgo 101? Yo soy Tomás Hernández, certificado como comunicador y líder competente por Toastmasters International, egresado del taller para conferencistas Speakers de Impacto. Ayudo a las personas a ser mejores líderes y hablar en público. Busco siempre nuevas formas de hacer las cosas bien. Amigos de Liderazgo 101, en esta ocasión les voy a hablar un poco de storytelling o contar historias. En la oratoria es relevante saber contar historias porque es una de las mejores formas de llegar con un mensaje. Las personas entienden más cuando tú les cuentas una anécdota y si la haces personal, si te pasó a ti o si es algo cercano a ti, pues bien, es mucho mejor. Hay varias técnicas que podemos aprender y usar para contar una historia. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona que dice que es incapaz de contar un chiste, que no le sale, que no es porque no tienen técnica, porque no conocen, no se sienten cómodos contándole? Pero déjenme decirles que contar historias o storytelling es una de las maneras más antiguas de comunicación. Recuerden que antes de que se inventara la escritura, la forma en que se pasaban las tradiciones culturales, el aprendizaje, qué sé yo, todo era a través de historias que se contaban, lo que le llamamos ahora el boca en boca, porque antes, en esa época que no existía el papel o que era difícil obtener un lugar donde escribir, bueno, las historias, la memoria de un pueblo era a través de historias. Y así pasaban la información de una generación a la otra. ¿Te gustaría tener tu propio podcast? Todos tenemos algo que decir. Te recomiendo que utilices Buzzsprout, que es el que uso yo. En los comentarios de este podcast podrás encontrar un enlace para que puedas conocer más. Si te decides, en ese mismo enlace puedes inscribirte y si lo haces con una cuenta de pago, a la segunda facturación recibirás un certificado de regalo de Amazon por 20 dólares. Vamos, yo sé que tienes un mensaje y tu voz debe ser escuchada. Como les dije al principio, una de las maneras más fáciles de llegar a las personas es a través de contar historias. Así que es bueno saber unas cuantas técnicas, ¿no? Entonces, les voy a hablar de lo que aprendí en Toastmasters y en el taller de speakers de impacto de Tania Weiss. Una que otra cosa también que he leído por ahí. Hay que, primero, tener una historia que contar. Siempre tenemos historias que contar. Siempre a todos nos pasan anécdotas, vemos cosas, leemos historias en libros que nos interesan, nos han hecho cuentos y a veces nosotros necesitamos contarlo. Queremos agradar a otra persona o enseñarle una moraleja, qué sé yo. Bueno, pues, cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, conocer la historia. Bien, conocer los detalles de la historia. Número uno. Y lo próximo es practicarlo. Practicar cómo contar la historia. Luego, tenemos que tener en cuenta ciertas técnicas que van al momento de nosotros contar la historia. Recuerda que estás expresando una idea y debes, valga la redundancia, expresar emociones. No es que actúes todo. Es bueno complementar con, qué sé yo, alguna actuación si es que tienes la oportunidad. Pero no es actuar la historia, es contarla. Entonces, debes tomar en cuenta, número uno, tener la historia bien aprendida, sabértela. Número dos, practicar. Y tener en cuenta las siguientes técnicas o elementos, digamos, de cómo se cuenta una historia. Primero, el tiempo, el tempo, mejor dicho. ¿Qué tan rápido o qué tan lento se debe contar? Una historia, un cuento de hadas, de seguro se cuenta despacio. Y cuando interviene, qué sé yo, el lado, el malo, las historias de ambiente humorístico, chistes y demás, a veces es mejor hacerlas en un tempo más rápido. Entonces, también el tempo está determinado por el público al que le estás contando la historia. Porque si estás con niños pequeños, no puedes ir muy rápido. Tienes que darle tiempo a que vayan entendiendo. Por eso hay que practicar. A veces nuestra misma forma de hablar se nos hace difícil por esto. Hablar despacio, contar una historia despacio, porque hablamos muy rápido. Sobre todo nosotros, los isleños, los dominicanos, los cubanos, puertorriqueños, los costeños de Colombia, tenemos esa, hablamos rápido. Cuando conversamos a veces con una persona de Centroamérica, nos damos cuenta que ellos tienen como, hablan más despacio que nosotros. Pero bueno, es importante el tempo. Quizás en las partes que más hay, hay más acción, podrías acelerar un poco, frenar. Todo eso, la variedad vocal, es muy importante para contar una historia. Así que te recomiendo que escuches mi podcast sobre variedad vocal que está en este canal. El ritmo. Piensa en una canción. Hay, este, la canción alegre va como un poquito más rápido. Una canción quizás más triste, romántica, va un poquito más lento el ritmo. Entonces, saber manejar esto con la misma perspectiva de la audiencia. O sea, si, como les dije anteriormente, con el tempo, este, el ritmo también lo determina mucho el público y también la historia. Inflexiones también. Este, si está hablando un hombre con una voz muy gruesa, quizás podrías imitar un poquito. Hacer algunas inflexiones en tu, en la, en la, en la voz. En el sentido de, 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 también de darle un poquito de volumen o hablar un poquito más, más bajito en algunas partes. Todas, todas estas inflexiones le dan énfasis a la historia. Pausa. Para añadir dramatismo, suspenso. Las pausas son muy interesantes. O también, cuando la historia está muy plana, digamos que como que no pasa nada en un lapso muy prolongado, quizás haces una pausa como para marcar, este, un cambio o lo que sea. Tenerlo siempre en cuenta. El volumen. El volumen. Que te escuchen. Recuerda siempre proyectar tu voz, usar el diafragma. Si quieres aprender un poco más de cómo hacerlo, puedes buscar en este podcast también, en el capítulo sobre la variedad vocal. Otros elementos que te ayudan también a contar bien una historia son los siguientes. Primero, mientras, menos es más, o sea, tratar de no hacer una historia tan larga. Tratar de que no sea tan largo la historia. Es importante. También, número dos, enfocarse en el clímax. Tratar de enfocarse en lo más importante de la historia. Es importante que la historia tenga como, bueno, elementos básicos que son, bueno, la introducción, el nudo y el desenlace, digamos. Entonces, el nudo tiene que haber como ese énfasis en el cuerpo de la historia. Esto es relevante. Otra cosa, sería el elemento número tres. Tratar de no tener tantos, digamos, personajes. Tratar de reducir los personajes, qué sé yo, a dos, tres, los menos que se pueda. Porque a veces la historia necesita cierta cantidad de personajes para desarrollarse. Pero tratar de reducir los personajes es que tocar la historia en uno, dos, máximo tres personajes. Un cuarto elemento importante que le da vida es utilizar diálogos. Si estás contando la historia, no la cuentes solamente en tercera persona. Puedes decir, qué sé yo, el personaje, el conejo dijo, ¿dónde está mi reloj? Voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. No recuerdo bien, pero bueno, de Alicia en el País de las Maravillas. Voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. Agregarle diálogos. Eso lo pone más vívido. Un quinto elemento es utilizar el lenguaje corporal, pero no exagerar. Tratar de hacer las cosas lo más natural que puedas. Algo adicional que es interesante, utilizar metáforas, sinónimos. Tratar de no utilizar la misma palabra, el mismo verbos, adjetivos. Utilizar un lenguaje rico, claro, no tan rebuscado que la gente lo pueda entender. Es también de suma relevancia evocar sentimientos. Tratar de buscar que la gente pueda percibir emociones con tu historia. Tristeza, alegría, rabia, cualquiera de esos. Tú tienes que buscarlo en la forma en que tú cuentas tu historia. Entonces, esto se puede conseguir directamente cuando tú dices algo directo que lleva a la gente. Falleció el fulano de tal, qué sé yo. Entonces, eso cuando lo dices así, bueno, lo dices directamente. También puedes evocar sentimientos indirectamente. Pero cuando estás practicando, piensa en esto, en que si la historia, en la forma que lo estás contando, evoca los sentimientos que tú quieres que tenga, que la gente perciba esperanza, coraje, celos, felicidad, tristeza, odio, lo que sea. Tenerlo muy en cuenta. Bien, si tienes comentarios, puedes escribirme a tomashernández arroba liderazgo 101 punto net. Busquemos nuevas formas de hacer las cosas bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!